Saludos, queridos míos. Yo soy Kryon del Servicio Magnético. Toda esta lección hasta ahora, todo el programa hasta ahora, se ha tratado de algo que muchas personas no comprenden para nada, esta idea del campo. Esta es una de las percepciones faltantes para ustedes, un paradigma en que las personas de hecho no creen y que existe y siempre ha existido. Tiene un nombre, pero tantos de ustedes que están viendo esto ahora y que se llaman a sí mismos sanadores e intuitivos, esto es lo que es, ustedes lo saben. Tan frecuentemente el sanador va frente a una persona y recibe esa intuición. En Lemuria esto se llamaba sentir los códigos. Los códigos simplemente eran una idea intuitiva que esa persona tenía representada en Lemuria porque no había un idioma escrito. Eran códigos, en cambio. Ustedes podrían decir que un código es como el kanji, el idioma de algunos de los asiáticos, que tiene esto y es un lenguaje conceptual. Un símbolo significa muchas cosas y es así. Y eso es lo que tenían en Lemuria. Entonces, no confundan esto con algo que tengan que saber sobre códigos. Ya lo tienen adentro. Este es el grupo de pensamiento del grupo, un grupo de pensamientos de un individuo que está ante ti. Si entras a una habitación donde alguien estaba peleando, ¿sentiste los códigos? Ese es el código intuitivo que estaba siendo transmitido a ti, a la sala y que estaba ahí flotando en el aire cuando tú entraste. Muchos de ustedes lo han sentido. Ahora pon esto en reversa. ¿Has sentido el código del amor alrededor de ciertas personas, quizás, o situaciones cuando vas a una reunión donde muchas personas están orando por otras o hay algo compasivo que está sucediendo y están celebrando? Eso es algo denso. Tú sabes que lo es. Y va derecho a tu corazón y lo sientes instantáneamente. Esto es similar a todos esos círculos que se sobrelapan. Eso que la madre de las estrellas hizo que los adolescentes dibujaran a su alrededor. Todos ustedes están conectados. Hay tantas percepciones que ustedes ahora están comenzando a comprender y aprender más de ellas. Esa es la razón por la cual he pedido que se enseñe esta clase para que haya razones y percepciones que ustedes ahora puedan identificar, comprender, esperar y utilizar. Les daré una en este momento. Esto es algo inesperado que de nuevo llama a la linealidad del ser humano. La linealidad los pone en problemas contigo mismo, con todo alrededor, porque esta es tu realidad, una realidad lineal. Tú vas de A a B y luego de B a A. La idea de que puedas estar en A y en B al mismo tiempo no está en tus ideas o en tu realidad o en tus creencias o en tu pensamiento. Pero de hecho, esto es lo que te diré. Cuando estás pensando en B, ya estás ahí y luego llevas tu cuerpo allá. Queridos míos, hay algo en sus sociedades, en el departamento de la salud, de la sanación, que yo quiero clarificar. Hay tantos de ustedes que han pasado por sanaciones milagrosas e increíbles. Y estas sanaciones, sobre estas sanaciones, algunas veces se escriben libros y algunas veces tienen que ver con algunas de las cosas más terribles que le pueden pasar a tu cultura, el cáncer. Pero cuando recibes esa sanación o esa curación y ves que la remisión está ahí, siempre se te dice, bueno, chequéalo, chequéalo, porque puede regresar. ¿Qué tipo de sanación es eso? ¿Es eso una sanación o simplemente es algo temporal o una semisanación? Quiero decirles algo. La sociedad de ustedes afecta el subconsciente de ustedes. Es posible que tengas una completa sanación, pero tu sociedad te dice que no lo es. Y eso entonces es absorbido por tu subconsciente que te dice que no lo es. Por lo tanto, entonces que tiene que cuidarte porque va a regresar y puedes hacer todos los test que quieras hacerte. Pero estoy diciendo esto, ¿qué esperas? ¿Y qué esperas con esos test? Una sanación puede ser absoluta y la enfermedad sabe que ya no puede revisitarte porque tú le dijiste que se fuera o porque hubo esa magia que podrías llamar la remisión espontánea o porque un sanador te ayudó o quizás fue la química y también un sanador, el escenario que sea. Tú te liberaste de esa enfermedad. Este es el cambio de paradigma. Llegar a un lugar, a un punto en el que tú sepas que eso no va a regresar. ¿Lo comprendes? Esto es un cambio de ideas, es un reescribir, replantear el subconsciente que siempre te dice sí, pero eso solo por ahora y volverá, va a regresar. Bueno, ¿qué tal si no? Este es un reescribir de una linealidad. La manera como lo aprendiste, la manera como funciona la medicina, no tiene nada que ver con la magia de una verdadera sanación que tú mereces, que tú tienes o que puedes tener. ¿Estás escuchándome? Algunos de ustedes están aquí sentados deseando tener esta sanación. ¿Qué tal si yo les dijera, está en el campo, reivindica, ve allí, hazlo? Es para ti, para ustedes, queridos míos, es para todos ustedes. El campo es así. Tú puedes sentir y percibir cosas antes de que sucedan, incluso los resultados de ciertas cosas de las cuales no estás seguro o de las cuales no estás consciente y esto es la razón, porque el potencial del resultado ya ha sido realizado de alguna manera y ha sido celebrado. Ahora, eso no es predecir el futuro, es simplemente sintonizarse con el máximo potencial que hay allí. imagínate, que sucede algo bellísimo, tú esperas, tú quieres que suceda, por favor Dios, que suceda, que suceda algo bellísimo y el potencial es tan grande para que suceda eso tan bello que ya está siendo celebrado en eso que es el potencial y tú lo recoges del campo y de hecho, eso realza lo que va a suceder. es como un círculo de realidad potencial que se hace real. Acabo de darte una charla multidimensional. ¿Es confuso? Percepciones, paradigmas, salte de la linealidad y comienza a esperar cosas maravillosas que otros te dicen que no pueden suceder. Entonces, tú sabrás que estás pensándolo correctamente. Cuando suficientes personas te dicen y están objetando y te dicen lo que te va a suceder y te objetan demasiado, tú sabes que estás en el camino correcto porque ellos son lineales y tú acabas de poner un pie en el paradigma multidimensional. Es posible que quieras escuchar esta canalización de nuevo. Hay muchos conceptos, muchas frases que se juntan y que tú no esperabas de esa manera. Esta es la base de todo. Todos ustedes están involucrados en el cambio. Un bellísimo cambio en perspectivas y paradigmas. Y es por eso que estás aquí mirando este show en particular, este círculo del 12 en particular. Yo soy Kryon, enamorado de la humanidad. Y así es.